Lo que no por su mayoría hasta su casa dejaría, pero sí ya lanzan, están preparándose para un nuevo tema, es nada más y nada menos que Jailín y la insuperable, la mami del swagger, Manolo Osuna, dijo que Tulile es el toquicho dominicano, o sea, que Tulile es el toquicho, la contraparte de toquicha. Hay mucha gente que habla de toquicha, pero realmente toquicha se ha mantenido en el plano internacional, más que nada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculos, aquí estamos otra vez, llevándole a ustedes contenido para entretenerlos, hablando del entretenimiento, del espectáculo, de la farándula. Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba SPK Espectáculos, a este canal, arroba Acento Diario, y verán todo lo que publica en Instagram, nuestro portal Acento Diario, acento.com.de hoy, también lo que tenemos en nuestro portal de TV, acentotv.de. Oh, entre, disfrute, on demand, de todo lo que tenemos para todos ustedes. Estamos haciendo el sitio de paquete, 7 años, celebrando 7 años, de la salida de Acento TV, hijo de acento.com.de. Gracias, sobre todo a todo aquel que me sigue, arroba Juan Esteban Fori. ¡Atención! ¡Mucha atención! Usted me busca en YouTube como Juan Esteban Fori, y podrá disfrutar de lo que hemos iniciado como un proyecto. Tres amigos, hemos decidido contar las historias de las personas que día a día están haciendo su vida, y hemos tenido el placer de comenzar a contar las historias de lugares como Cabrera. Allá vamos a contar la historia de la Virgen de la Piedra, lo que los pueblerinos conocen de ella, y también estaremos contando diversas historias que se dan en el camino cuando tú vas hacia un pueblo. Así que prepárense el Blog Fori, así se llama, por Juan Esteban Fori, el Blog Fori. Podrán disfrutar de todo eso en mi canal de YouTube. Ahí te buscan, Juan Esteban Fori, y va a aparecer. Y buscan todo lo que vamos a tener. Y en mi cuenta de Facebook, Juan Esteban de las Rosas Rodríguez. Así que de una vez le presento a mi compañera, la más morena de todos. Está con nosotros, Lovandria Álvarez. Claro que sí, tengo la mitad. Que por cierto, un chiste interno, pero que lo voy a hacer externo. Yo tengo aproximadamente, de los 7 años que tiene SPK, tengo que tener como 5. Que no me pongo polvo, no me pongo maquillaje. Para la televisión, todo el mundo se maquilla. Normalmente, si ustedes me ven en otro programa, que me mandan a maquillar por obligación, porque tienen eso allá, pero aquí, como yo soy prácticamente el encargado de producción, yo no me maquillo. Bueno, pues yo sí, me compro una base. Nuestro director, el querido Johnny, hoy me mandó a maquillar. Pero tienes 5 años viéndome así, sin maquillar y con toda mi peca al aire. Y a Johnny, está envidioso. Está envidioso, Johnny. Lo que pasa es que hay personas que podemos salir al aire sin maquillar. Bueno, en mi caso, yo lo que me compro una base de otro no más oscura que yo. Y la diferencia entre el cocote y la... No, no, hasta abajo se le da. Se le da hasta abajo. Señor, lo que pasa es que al estar vestido de blanco, obviamente, se ven más imperfecciones, pero no pasa nada. Vamos a conocer lo que tenemos en la farándula. ¿A lo foque se roba un talento de Luis Nicorporán? La insuperable Yailin anuncian colaboración musical. Guazón le dice a urbanos dominicanos que se inspiren en Rasta Cuando. Don Miguelo le responde. lâ SinVI. No gustoso, 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 gustoso. Esto también, bochinchechime, ponte tu pinche y ponte ese rostro. Ay, no, mira. Miralo, ahí hay un pinche, saca el pinche. No, es así, presta mamá. Cuando no puede ser. Me encanta, me encanta. Señora, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Por eso una vez que vamos al chisme, pues resulta bien hacer. Primero pongo la foto de cuando estuvo con Luigny. Luigny Corporan, el 8 de septiembre, anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales. Hace mucho le estaba dando seguimiento. Hoy formalmente anuncio la integración a nuestra plataforma Luigny Corporan Network a Doble Y en la casa. Bienvenido a la familia, a este talento con mucho futuro de comunicación. El show de Luigny, pone pan. Eso fue el 8 de septiembre. Pues nada más y nada menos que... Ayer. Ayer, entiéndase, 26. Ni dos semanas. Ayer, 26 de septiembre. O dos semanas completas. Santiago Matías dice, en su cuenta Príncipe Matías, nos complace anunciar la bienvenida de Doble Y en la casa al Dream Team de Adolfoque Radio FM. Doble Y en... Doble Y, sería Doble Y. Es un profesional con mucha experiencia. Y por ahí sigue el post. Bueno, mi amor, ¿en dónde ha empezado el batimiento? Señores, señores, muy fuerte el día de semana. Aquí, señores, todos los frentes abiertos, tengo para decirte que realmente hay como dos programas en contra de uno. Porque, por ejemplo, tú tienes a la Universidad de la calle, la UCA, tirado para el foque. Luigny, tintán con el foque. Sí. Entonces, a lo foque, tintán con Luigny. A lo foque, tintán con un hombre. Y a lo foque, tintán con todo el mundo. Con todo el mundo. Hasta el mañanero. A lo foque, o sea, hasta el mañanero. A veces. Es que el mañanero como con esto en el radio. What's up, 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 what's up. Pero, señores, nada, ni dos semanas, pero a lo mejor. Ay, no, señores. Pero yo no voy a trabajar en los dos, ¿quién sabe? No creo. Te voy a decir algo. No sé qué tipo de negociación existe. Hayan tenido. En cualquiera de las partes, no sé qué tipo de negociación. Pero algo que yo siempre he elogiado. Y escuché recientemente a Manolo Zuna diciendo con mamola. Es que él es leal. Señores, miren, la lealtad habla mucho de tu persona. En este caso, quizás, el caso de WJ no le ve lealtad a ninguno. ¿Por qué le da de Hochi primero? Bueno, pues ya tú sabes que él es lo que busca su negocio, su mejoría. A lo mejor le conviene más. Le conviene más estar en A lo Foque. Quizás fue para A lo Foque Radio. Claro. Todo lo que, todo depende de lo que tú busques. Porque, claro, yo creo que la lealtad depende también de si tú consideras a esa persona con la que tú trabajas realmente. No, entonces. Un amigo, si tú le tienes cierto cariño, cierto respeto. Hay personas que son leales, que son leales al money, 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 money. Porque lamentablemente hay gente que considera que. Hay personas que son leales al dinero. Hay personas que son leales en cualquiera de las circunstancias. Yo creo que, por ejemplo, que cuando no hay cuatro. No tiene ni dos semanas. Cuando viene a ver, él tenía ya esa oferta y le tenían de decir, mira, esto es lo que hay para ti. Y él pensó, bueno, pues firmo aquí porque lo tengo seguro. Y después le llega otra oferta mejor y dice, no, espérate, esta me conviene más. Entonces cojo esta. Puede ser, porque no fue ni un año, ni dos, ni tres. Dos semanas. Dos semanas, pero bueno. En el caso del Whitney Corporal, se le han ido ya Matrayuvia, se le fue también la Pitonisa. Entonces, pero duraron varios años en el show del Whitney. En este caso, la Pitonisa estuvo hablando con ella recientemente y me dijo que está en negociaciones en palabras con el programa de Kenny Valdés, que está en Super Q, que posiblemente pudiera entrar. Mira que encaja muy bien porque son chismes todo. O sea, entretenimiento. Yo creo que también depende mucho de lo que el artista o la figura quiera buscar. La figura, cómo proyectar su imagen, en qué programa se ve proyectado. Quizá una persona que se vea proyectado, que sea en el mañanero, no se ve proyectado en Alofoque Music. Estoy de acuerdo contigo. O sea, depende mucho de qué temas tú quieras tratar, qué tú buscas. Si te gusta, por ejemplo, en el caso de la Pitonisa, la farándula fuerte, todo eso, farándula. Entonces, y te pongo un medio quizá que algo de sociedad no te va a hacer valer lo que tú lo que tú quieres expresar al público. Entonces, ya, eso depende mucho de lo que tú quieras. Hay caso, por su mejoría, hasta su casa dejaría. Y siempre están por ahí. Pero bueno, lo que no por su mejoría, hasta su casa dejaría, pero sí ya lanzan, están preparándose para un nuevo tema. Es nada más y nada menos que Yailín y la insuperable, la mami del Swagher. Pero sí, una colaboración musical viene de las dos, ahí ya ustedes saben, la do insupe, porque las dos son así como grandototota. En este caso, las exponentes del urbano, dominicano, la insuperable Yailín, la más beautiful, utilizaron las redes sociales para anunciar una colaboración musical. La insuperable, quien identificó a Yailín, esposa del rapero Boricua Noel, como mi muchachita malcriada. Expresó en sus redes sociales, las Domi, y que viene algo. Igual Yailín les dejó saber a sus seguidores que viene una colaboración musical. Ambas cantantes se mostraron con ropa sexy, ajustada y rodeadas de televisores antiguos. Desde antes de la boda de Yailín, las dominicanas se veían compartiendo junto a sus parejas algunos tragos, sí. La insuperable siempre ha buscado tener como una cercanía con las demás exponentes, de verdad que hay que decírselo. Me alegra ver a Yailín también, que tenía mucho de nuestra vida. La insuperable es una de las mejores, a nivel de rock, de swing. No, la insuperable no creo que, yo no la comparo con nadie, la insuperable es demasiado, yo la adoro. Su nombre lo dice, sí. Indira, como el nombre artístico, la insuperable, ella es, oye, y tú vas a decir que este madre insuperable no se ha pegado, se ha pegado todo. Se ha pegado todo. De de Dime Linda. Dime Linda. De Villacobo. De Villacobo. No, el Villacobo. Villacobo es de Milka, verdad. Ay, Dios mío. Ay, si me fui lejos. Pero tú pusiste un altar y reza tú no la santa. En verdad, sí, me fue. Cabo de año fue. Sí, sí, no, pero de Dime. Ay, Padre Santo, Cabo de año. La puerta de la campanita. ¿Qué fue? Un día como hoy, hace que escucho mil años, falleció quien en vida se llamara artísticamente Milka, la más dura. Señores, Milka. Ya, señores. Mi hijo. Después que Milka, Milka tuvo un debacle, si coincidió no sé, pero Milka tuvo un debacle cuando se operó, que se hizo la cinturita y el largatorio y una cosa, que después ella cantaba y ese cantaba le gustó, madre, en Villacobo, y se volteaba de espalda. En la tarima, toda la de espalda. Señores, pero no, el insuperable tiene siempre apegado. El insuperable es la mamá. La mamá de eso. La mamá de la mamá de la mamá. Y nada, ver qué bueno ver a Yailin cosas de música, trabajando en música. Tenía varios días que no la veía en ella. No, ella es de Miami. Feliz. Con su marido. Claro. Señores. Después de tantos chines. Y hay fotos, porque la gente lo encontró en un mall a ello, y comenzó a hacer fotos con Amélie y con Yailin, y sucede que Yailin con un hoodie así como que holgado, ropa holgada, se han visto fotografías y se presume por las fotos y por la ropa holgada que lleva, de que posiblemente, chan, 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 Yailin la más viral, esté con el macuto lleno. Tiene una bendición, no lo sabemos. No sabemos si van a ser una hembrita o un baloncito. Bueno, si está embarazada, realmente uno no puede decir que sí y que no, o que no, porque se ve un bultico, pero también se ve en la foto, ahí no se nota tanto, pero en la foto completa, donde está con la señora, ella se nota que no tiene la manga puesta del suéter, sino que tiene las dos manos por dentro. Entonces yo me fijé en eso y quizá el bultico son las dos manos de ella. Bueno. Entonces, especulación. Si ella está buscando que hablen, que hablen. Pero bueno, pasamos a otra, y este es un chisme, este chisme me lo comparten los dos monitores. Señores, si es que Wasson Brasoban, si Wasson Brasoban, volvió a decir y recomendó a los urbanos inspirarse en Rastacuando. Inspirarse en Rastacuando, Rastacuando que es, bueno, fristalero, comediante, que hace canciones con doble sentido, Wasson publica lo siguiente. Algunos urbanos, miren cómo se llama, esto se llama doble sentido, es muy diferente a ser explícito. Rastacuando ella está cantando la canción, yo celo un día. La canción se llama Yo celo un día. Bueno, pues encontró de una vez respuesta del Super Dummy, Don Miguelo, le dice, ¿cuántas veces lo van a atracar a Rastacuando? Y se ríe. Rastacuando no es el de Pamela Chuchu. Chuchu Pamela, y él también, este tema amaste. Este tema amaste. Entonces, después, Vaquero también le dio una etiqueta a Don Miguelo, Don Miguelo luego le pone, porque hubo mucha gente como que, con muchos bots, le dice, hermano, pero usted tiene unos bots, comentándole de puta madre, parece que hay hasta los baladistas le están haciendo su trabajo, son los baña. Todo esto, señores, para ir a la origen del chimo, ustedes pueden buscar a Rastacuando en las redes sociales, sobre todo en un YouTube, Rastacuando ha hecho muchos temas con ciertas cacofonías que son de doble sentido. Él tiene una canción que dice, Chuchu Pamela. Entonces, da la casualidad, la casualidad, porque uno no está aquí para asegurar nada, que se parece mucho, suficiente, a la de la canción. Suficiente. Yo voy a ser sincero, porque yo no voy a ser incoherente. Yo defendí a Alfa y decía, que cuando ven a ver, eso es un dicho que hay en algún país y él lo adoptó, y como lo adoptó, quizás está haciendo eso como gilpolla y ese tipo de cosas. Después, que yo vi que la coincidencia pasaban de tres temas, yo dije, bueno, date tu galleta, que no está así. Porque el tema, Chuchu Pamela, y este tema, este tema más tres. Oye. Entonces, señores, las casualidades son casualidades, pero cuando pasan de tres, hay que revisar. Ustedes tienen que escucharlo, porque son temas muy cómicos, y él lo que dice ahí, por ejemplo, el tema que posteó. Y en caso de que quizás no lo hace, si en caso de que fuese. Lo hace adrede, pero son cómicos los temas. Exacto, si fuese adrede, en el sentido de que, ay, me gusta eso, voy a poner en mi canción, y lo quiero hacer en el buen, en el buen. Sentido de la palabra, que lo inspire, como hizo. Exacto, me inspire. Como hizo Romeo Santos con la canción del Zafiro. Exacto, me inspire, pero aunque te inspiraste, esperamos que la inspiración tenga permisos. Este tema, este tema amaste. Sí, porque está fuerte, en verdad. Está fuerte, pero bueno. Continuando con las informaciones, señores, y tenemos que decir que, hablando de, ya que hablamos de, 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 ¿hasta cuándo vamos a hablar del alfa ahora? Ay, Dios mío. El productor aquí, combinando. El alfa subió en su TikTok un video donde se ve bailando un dembow, o cáspitas, el dembow que el alfa estaba bailando, es el dembow ahora mismo, del momento. No, este es el dembow de Angel Dior, o Angel Dior, se llama Ayo. Ah, sí, Ayo. 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 Señores, este es Angel, ay, Angel, yo creo que se pegue más, ¿para qué? No, pero por eso no, por eso no, porque sabemos de muchos temas. Sabemos que los artistas, después de que tienen ciertas páginas, cierto dinero, se convierten en otra cosa, totalmente, porque vemos una foto del alfa de antes, una dembow en la para. No, 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 el alfa cuatro veces lo que él era, el alfa tiene un problema de panza fuerte, y el alfa, 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 el alfa entrenaba en el mismo gimnasio, yo entrenaba hace mucho tiempo en el flex gym, y el alfa tiene un cuadrito, y ahora el alfa tiene un bombolito. Bueno, en verdad. Está fuerte. A mí me gustó el tema, estaba súper bailando, le voy a hacer un TikTok bailando el tema de Angel Dior, pero me recuerda al príncipe Baru. Ay, con el sonido de la mata. Sí, Baru acelera, bum, Baru acelera. A mí me recuerda a Dioli. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la Dioli, señor? Ay, Baru. Entonces, vámonos a la pausa, cuando nos retornemos tenemos más de ese. Continuamos con más de SPK Espectáculo. Señores, miren, es bien sabido que Toquicha, por sus letras explícitas, no se convierte en la mejor carta de presentación para nosotros los dominicanos a nivel internacional, ni tampoco es la única carta a presentar en el mundo urbano de la República Dominicana. Pero sí es cierto de que es una representante de nuestro pueblo. Ahora, planteamos un tema. ¿Toquicha, una vergüenza o es la vergüenza para la República Dominicana? El cantante Tulile reconoció que para él la exponente de música urbana, Toquicha, es una vergüenza para la República Dominicana, ya que, aunque su música le guste a las personas, hay cosas que ella hace que no le representan. Toquicha es una vergüenza de República Dominicana porque su música le gusta a la gente, pero hay cosas que ella hace que para mis hijos, por ejemplo, tú estás conversando con una mujer, ese sonido no hay que buscarlo. Si tú tienes talento, tú no tienes que llegar a ese nivel. Para mí es una vergüenza. Hoy en SPK hablamos de este caso. Santo Tulile de Calcuta. Déjame echarle salto. Cuca, tú sí tienes chance. Déjame echarle salto. Cuca, tú sí tienes chance. Será porque lleva su familia adelante. Será porque lleva su familia adelante. Me voy al otro. Una culebra, una culebra. Una culebra, papi, una culebra. Tranquila, mami, que estamos en la selva y por donde quiera aparece una fiera. Si es venenosa es una nana y si es grandota es una anaconda. Una culebra, una culebra. Yo solamente hice eso para hacer hincapié. Que eso Tulile se lo puede decir a los niños que no disfrutaron del Tulile, del Rey Tulile. Incluso en el mañanero, Manolo Ozuna dijo que Tulile es el toquicho dominicano. O sea, que Tulile es el toquicho, la contraparte de Toquicha. A mí me extraña que Tulile tenía tanto techo de cristal, se fuera a tirarle piedras a Toquicha. Toquicha en este momento, una chica de 26 años que pertenece prácticamente casi a la generación Z, finales de los millennials, tiene un código. Un código que lo explícito, como dijo Jenny Berenice, no es a los artistas que hay que atacar. Esa es la sociedad que está pariendo eso. Y ver qué podemos hacer para que la sociedad no quiera consumir eso. Entonces, Toquicha es el resultado. No es el problema. No es un orgullo dominicano, pero sí representa a la República Dominicana. Y a una franja que habla y se expresa de esa forma. Aunque a usted no le guste, aquí hay gente que habla, se expresa de esa forma en los barrios. Y que ese es su modus vivendi del día a día. Aunque en los mismos barrios hay gente de valores, hay gente que estudia. Hay de todo en la viña del señor y lamentablemente el caso. Todo tiene una muestra representativa en todos los niveles. ¿Qué sucede con esto? Que Tulile no era el que debía hacer eso. Tulile no. Tulile que se presentaba en pañales. Tulile que salía en los periódicos porque se puso una ropa de un general y tuviera que meterlo preso. Tulile que su performance era eso. Era hacer escándalos. Tulile del loco, Tulile que se vestía de mujer, que se hacía de homosexual en las tarimas. Y para su contexto, ponte tú 97, 98, 99, 2000. Para su contexto, eso era explícito, de vergüenza. Censurado varias veces por la Comisión Nacional de Espectáculo Público de Radiofonía. Aleluya, gloria a Dios. Claro, un tiempo donde las cosas explícitas, los temas explícitos eran mucho más delicados que ahora. Que un tema de que ya aquí actualmente vemos diferentes tipos de música, diferentes tipos de comunidades que apoyan la música urbana, que apoyan que hice el merengue, que apoyan la salsa, que no le gusta toquicha, que le puede gustar toquicha, es un reflejo. Todo lo que sale de la sociedad es un reflejo de ella. Exacto. Incluso en su momento cuando la salsa erótica era reflejo de lo que la gente estaba viviendo en el momento. Me gusta decir una cosa que siempre lo resalto cuando hacen comentarios de que mis hijos, señores, la música de toquicha no es para sus hijos. La música que usted debe de darle a sus hijos, quizá procurar que sus hijos entiendan, que escuchen, debe de usted regularsela, debe de usted tratarlos, porque al final y en cuenta, es verdad, esa no es música para niños, pero es como dice Cardi B cuando una persona le preguntó en un programa de Estados Unidos, que dijo, ah, mire, yo me encanta tu música, pero no es para los niños, no es educar a los niños. Mi música no es para educar a tus hijos. O sea, yo creo que eso ya tiene que ver más con la educación de los padres. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aunque fuera grande no se aparta de él. O sea, que eso no hay ejemplo. Cuando tú le dices a un niño, cuando tú le comienzas, si lo educas en valores, no es instruir, no significa decir, no lo que es eso, y tú haciéndolo. Claro está. Yo sí puedo porque soy adulto, tú no porque eres chiquito. Así no. Claro está también. Se instruye con el ejemplo. Claro, y claro está, yo entiendo muchas partes de la vida que hay mucha gente que dice, sí, pero no es que uno se lo ponga, es que lo escuchan en la calle. También tenemos que ver cómo regular en nuestra sociedad que esos colmadones que están en la esquina de tu casa, que esa música que se pone en radio, que nunca sale así, a menos que sea una música o que no lleven la regla, tenga regularizado esos tipos de temas, ese tipo de contenido para que no alcance a los niños quizás. No, tú sabes, yo siempre lo he dicho, yo siempre he dicho que se debe de procurar, por ejemplo, los colmadones, siempre doy el ejemplo, vengo de ahí, en un barrio, tú tienes un barrio hecho de casas, ejemplo, el barrio Invi de los Alcarrizos, y al frente de mi casa había un colmadón, ese colmadón un domingo, ya a las 10 de la mañana, el musicón, pam, 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 primero era esa bachata de Bladurán, cuando yo estaba chiquito, y esas cosas de Bladurán, me duele el güey, me duele el güey, del espinazo, y uno ahí, y los muchachitos, yo un carajito curioso, ¿qué es el güey, qué es el güey? Claro, porque los niños son así, entonces, que yo siempre he dicho, que hayan políticas públicas, que por ejemplo, esos colmadones, tú no puedes quitárselo al barrio, el colmadón no se le puede quitar al barrio, ¿por qué? Porque ya es una forma de vida del barrio, y mueve una economía, pero tú puedes hacer lo siguiente, mira, tú quieres tener un colmadón con música y todo eso, tiene que ponerme cristales anti ruido, y estar cerrado con aire acondicionado, cuestión de que un niño no se para, no escucha el tema, todo lo que da, y otro caso, regular a los vecinos, el vecino, tú estás aquí, y tú estás escuchando la música, todo lo que da, como a la palabra, al lado, al vecino, en los residenciales no puedes estar escuchando música así, usted tiene que bajarlo al nivel de que lo escuche usted, no que moleste al vecino, si eso se instruye, se deja de hacer la loquera que se está haciendo. Sabe también que yo me he dado cuenta que mucha gente habla de Toquecha, pero realmente Toquecha se ha mantenido en el plano internacional, más que nada, o sea, ella es dominicana, y todo dominicano, pero ella no hace música para República Dominicana, y la cultura estadounidense, americana, es una cultura donde ese tipo de música es así mismo, lo que pasa es que uno lo oye en inglés, y uno no entiende a lo mejor, todas las cosas que se dicen en inglés, en el caso de música como Cardi B, pero te pongo el gran ejemplo, que ya gracias a Dios que no lo hace, pero llegó un momento que Chetty García decía, no, ahí, tú ves, estoy con mi amiga y hermana Cardi B, vamos a entrar a Nicky Mirage, y yo por dentro de mí, por eso es muy chévere la que ataca a los urbanos, defendiendo a Cardi B, que Cardi B públicamente habla de su pussy, normal, como Toquecha habla de popola, es la misma manera, pero en distintos idiomas, entonces, ¿qué pasa? tú dices, ¿y dónde está la incoherencia? hay una incoherencia fuerte, ahora bien, yo estoy de acuerdo, la música de Toquecha es para nosotros los adultos, todo mayor de 18 años, y otro caso, regular, que no se pone en radio, tú la escuché en Spotify, o en YouTube para adultos, o sea, que ya lo que tienen que pasar de ahí, que el gobierno tenga políticas públicas, para que en los barrios no hayan colmado una eco-musica, todo lo que da, y ya, se acabó, ponme la foto del día, mirenla ahí, si te tengo que felicitarla, que hermosa está la rosmarina, que bella, que den un taco, que bella, bella, delgada, mira esas piernas, brillan más, y tú sabes qué pasa, se le quitó como ya, como esa imagen pueril, como de niña, ajá, de niña, se ve ahora así como que, parece como que pasó de niña a mujer, no, y es que ya, ella es una mujer, ella tiene mayor de edad, recientemente estuvo embarazada, y todo, pero para que ustedes entiendan, que ella siempre se vio muy, muy, como inocente, muy inocente, y miren, aquí se ve, la rosmarina, y bueno, ese cambio de imagen, le favorece mucho a ella, por su carrera artística, sí, porque le conviene, porque así ya la sumen como adulta, exacto, la sumen como adulta, se ve muy bella, me encanta ese, me encantó la rosmaría, un beso para ella, señores, y continuamos, mañana, porque hoy ha acabado, esto se acabó día a día, adiós, los quiero, buenas noches, buenas tardes, gracias a todos.